¿En qué consiste ese estado de excepción que Vox ha pedido? Tenemos la petición formal que hace Vox ahí en esas cuatro páginas y como lo ha explicado Macarena Olona, con la que enseguida hablaremos por teléfono. A solicitar con carácter de urgencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez que inicie sin demora los trámites necesarios a fin de que se proceda a declarar el estado de excepción en Cataluña. Únicamente el estado de emergencia declarado es el que permitiría proceder a la detención por periodo de diez días de quienes pongan en riesgo y quienes están poniendo en riesgo desde las instituciones públicas catalanas el orden constitucional en dicho territorio. Bueno, ¿qué quiere decir estado de excepción? Estado de excepción quiere decir esto, que van a ver ustedes en sus pantallas. El estado de excepción se decreta ante la alteración de los derechos y libertades. Dura treinta días. Permite detenciones, registros, intervención de comunicaciones, suspensión de medios de comunicación, prohibición de huelgas y manifestaciones y limita la circulación y el movimiento. Para que usted se haga una idea, fue el estado habitual durante la Segunda República en la que regió más tiempo la Ley de Garantías de la República que se llamaba, que era, por esta excepción, que la propia Constitución Republicana. Es decir, que en momentos de alteración en España, que yo sepa, que yo recuerde, no se ha aplicado nunca. Porque la última vez aún no había Constitución aplicada que fue en Vitoria. ¿Verdad? Cuando hay que decir, creo que no se ha aplicado jamás. Pero es un instrumento constitucional que existe. Y es que nunca antes en España tampoco un gobierno regional había utilizado los recursos estatales para alentar acciones contra el Estado. Claro, la cuestión es... Sería Macarena o Lona, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Encantada de estar con vosotros de nuevo. ¿Cuánto te echamos de menos? Bueno, a los dos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, fantástica. Gracias a Dios. Aunque, bueno, tan intranquila como la mayor parte de España, estos días viendo cómo se está incrementando exponencialmente la situación de grave altercado del orden público y constitucional en Cataluña desde el pasado 14 de octubre, especialmente, que se hizo público el fallo condenatorio del Supremo. ¿Qué persigue Vox con esta petición del Estado de Excepción? Estar a la altura de las circunstancias, sin lugar a dudas. Y sobre todo, y por encima de todo, estar al lado de nuestros hermanos catalanes que son leales a la Constitución, de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, también de los musos que son acordes con nuestro Estado de Derecho y respetuosos con el orden constitucional. ¿Por qué damos este paso al frente? Pues, evidentemente, ante la inactividad del Ejecutivo de Sánchez y, por desgracia, como estamos viendo, con la connivencia de otras formaciones políticas, Partido Popular y Ciudadanos, que a la vista de cómo se están comportando, está claro que no hacen sino bailar al son de la música que les pone Pedro Sánchez. Me imagino que el Estado de Excepción entra dentro de lo que el presidente del Gobierno ha llamado hoy en su, perdón, en su elocución, sobre actuaciones. Pues debemos suponerlo, efectivamente, a la vista de la evolución de la reacción del Ejecutivo de Sánchez desde el pasado lunes, que, recordaremos, empezó por una negación de la situación de grave alarma y atentado contra el orden constitucional que estamos viviendo en Cataluña, bueno, desde tiempo A, pero especialmente estos días, por conducto de la señora vicepresidenta, la señora Calvo, que el pasado 15 de octubre, el martes, lo que nos vino a decir es que, en realidad, nos estábamos inventando que existiera una situación de altercado y de grave alteración del orden constitucional en Cataluña, que estaba todo perfectamente normalizado y que solamente una mínima parte de la población catalana se había afectado, se había visto afectada por los graves disturbios, que, sin embargo, los españoles estamos viendo, los que no estamos en Cataluña, a través de los medios de comunicación con escenas dantescas, que especialmente en Barcelona, han convertido la ciudad condal en el escenario de una batalla campana. Macarena, una última cuestión. Yo me imagino, va de suyo, que el estado de excepción comporta de inmediato la suspensión de la autonomía. ¿O puede regir un gobierno autonómico aplicar, ejecutar el estado de excepción que decreta el Gobierno de la Nación? Debemos diferenciar y, ante todo, dejar muy claro, y lo puedo decir como testigo privilegiado, que esto no es una reacción improvisada por parte de nuestra formación política ante los sucesos que estamos evidenciando. Llevamos muchas semanas estudiando cuál debería ser la reacción oportuna a la vista de los distintos escenarios que nos vamos encontrando. El artículo 155 de la Constitución española no puede aplicarse, o hay serias dudas de constitucionalidad de su aplicación en el momento actual, una vez se han declarado disueltas las Cortes Generales, porque es muy dudoso que constitucionalmente sea legítimo que la Diputación Permanente del Senado sea capaz de asumir las competencias que se atribuyen al Senado para proceder a la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución. Ello supuesto, además, que después del fallo del Tribunal Constitucional, los límites a la aplicación del citado precepto son muy restrictivos y exigen que tenga carácter de mínimo, o sea, que no se hayan podido aplicar otras medidas que sean menos gravosas. Esto, en cuanto al artículo 155, que es el que determina per se una suspensión de la autonomía de la comunidad autónoma. La Ley de Seguridad Nacional, que es a la que está celando específicamente el señor Casado, es una ley que hoy por hoy, y las medidas que incorpora, resultan inoperantes y resultan ineficaces. ¿Por qué? Porque se contrae exclusivamente manteniendo la autonomía de la comunidad autónoma a reforzar la coordinación policial mediante la designación de una autoridad única. Estamos viendo que el problema no es ni muchísimo menos hoy por hoy, a diferencia de lo que ocurrió en octubre de 2017, al menos las fuentes internas que manejo así me lo trasladan y son agentes sobre el terreno en Cataluña. El problema hoy por hoy, a salvo excepciones muy contadas, no es la coordinación policial. Está existiendo esa coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la policía autonómica. Por ende, la solución no pasa por adoptar unas medidas al amparo de esa Ley de Seguridad Nacional, que lo que refuerzan es esa cooperación policial mediante la designación de una autoridad única. Esa medida inoperante e ineficaz es la que adoptó el Ejecutivo de Rajoy, previo acuerdo con Ciudadanos y con el Partido Socialista, al aplicar un fraudulento y tardío artículo 155 en la Constitución Española, que se limitó exclusivamente a convocar elecciones en Cataluña. Por eso decimos que fue un artículo 155 fraudulento. Lo que tenemos hoy por hoy es que la causa, germen y verdadero problema que estamos evidenciando en Cataluña no está realmente en los manifestantes ni en esos violentos que están actuando y atentando contra la seguridad, la libertad y la vida de las personas. El problema y el germen están las autoridades políticas catalanas que se están comportando con absoluta traición y desdealtad y que están jaleando, impulsando y apoyando por completo a esos radicales violentos con fondos públicos. No nos olvidemos. La Ley de Seguridad Nacional no permite actuar contra esas autoridades políticas catalanas. De ahí que el estado de excepción que contempla el artículo 116 de la Constitución Española sea la única y verdadera medida eficaz que hoy por hoy debe aplicar el Gobierno de España con el fin de poder proceder a, desde luego, la destitución y detención en los casos en que proceda, de esos mandos políticos catalanes que son los que verdaderamente están perpetrando el golpe de Estado en Cataluña aunque se valgan de los manifestantes como simples instrumentos de ejecución. Macarena Rona, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Que todo vaya muy bien. Un beso. Nosotros siempre. Un beso fuerte. Hasta luego.